Bueno, tiene que ir, me dicen de arriba que tiene ya que ir, si ella es tan amable de ir. Remedios Amaya al escenario, para hacernos esa versión que te invito a escucharla aquí con nosotros, Iba. Que ahora sí que nos vamos a emocionar muchísimo. Adelante Remedios, de nuestro querido y adorado Alberto Cortés. Versión Remedios Amaya que rompió su silencio en un rincón del alma. En un rincón del alma. ¿Dónde tengo yo mi pena que me dejó tu adiós? En un rincón del alma se aburra aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia. Que el tiempo me robó tu cara y tu cabello. De tantas noches nuestras que mi mano acarició. En un rincón del alma. En un rincón del alma. A mí me duelen los te quiero. Mira que tu pasión. Mira que tu pasión me dio. Seremos muy felices. Te dejaré. Te dejaré nunca. Siempre tú serás mi amor. En un rincón del alma. También guardo el fracaso. También guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo. Y para mi corazón. Y para mi corazón. Y para mi corazón. Y para mi corazón. Que me parece mentira. Te puede haber querido. Como he querido yo. Que me parece mentira. Encontrarme tan sola. Como me encuentro. Hoy. De qué sirve la vida. Si un poco de alegría. Tengo un gran ángulo. Mira que me parece mentira. Que tampoco esta noche. Ay. Ay. Escuche yo tu voz. iness. Ay. 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 Gracias, señorita.